Yo soy Julia Lee, trabajo para parques y recreaciones y este mes de julio es el día de la independencia y el de recreación. Vengan todos a disfrutar este momento, el día de la independencia. Vengan a visitarnos al parque y gozar lo que está pasando aquí en el evento. ¡Gracias!